Modelo de transporte público, todos sabemos que México es un país que tiene mucha desigualdad y el transporte público cuando no es adecuado, cuando no está pensando en las personas, hace que esas brechas de desigualdad se hagan más grandes. Una persona que tiene vehículo en la ciudad de Meida puede tardar 20 minutos en llegar a su casa, pero el que va en transporte público tarda una hora y media. ¿Esto qué quiere decir? Que el que tiene automóvil tiene más tiempo para trabajar, tiene más tiempo para ver a su familia, para practicar deporte, para hacer ejercicio, para descansar y la que tiene el transporte público no lo tiene.